¿Cuál es el mito número dos? Dicen que los mantenimientos son muy caros Y la realidad es que los mantenimientos de los autos híbridos son iguales A los de un autónomo Y quizá, de verdad, hasta más económicos De que esos traen los autos hasta 100.000 kilómetros El mito número tres Dicen que la batería del motor eléctrico dura poco tiempo Pero la realidad es que las baterías de los coches híbridos Pueden llegar a durar entre 150 kilómetros y 150 kilómetros Aproximadamente 10 años ¿Y la gente se lo imagina? ¿La memoria de los coches híbridos? ¿Otra manera? ¿Y Isabel? ¿Dónde está el fotógrafo? A ver, ¡ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No me conozco en la sede! ¡Wow! ¡Moséu maldición! ¡Oh, no! ¡El papá de la niña! ¡Qué demasiado! ¡No! ¡Tú, qué no salta! ¡No! Andrés Manuel, que sobra una preferencia. Gracias por ver el video.